hola bienvenidos a esta recapitulación de lo más destacado en la industria de la tecnología en 2023 definitivamente fue un año en el que se anunciaron y se lanzaron productos y servicios que realmente cambiarán nuestra vida digital hacia el 2030 trataré de ir lo más cronológico posible pero bueno no lo garantizo es que salieron muchas cosas que realmente son muy interesantes pero bueno comencemos con el si es 2023 la feria de tecnología de consumo más grande del mundo que se lleva a cabo en enero y en las vegas como ya es costumbre por supuesto y allí anunció su televisor o led de la serie m que es inalámbrico con el cual las conexiones hdmi se encuentran en el módulo o hub externo que puede estar hasta 10 metros de distancia y ahí conectas bueno pues la consola de videojuegos o alguna otra fuente de vídeo para que se transmita la señal en 4k a 120 hertz al televisor por supuesto de manera inalámbrica y olvidarte de los cables detrás de la pantalla aunque si tiene un cable que es el de corriente también en este mismo evento bmw presentó la actualización de su auto concepto llamado de el cual ahora su carrocería cambia en 240 diferentes colores además en el parabrisas se proyecta la información que tradicionalmente está en el tablero y bueno por supuesto es un coche autónomo y hablando de conceptos por otro lado samsung la empresa coreana presumió el desarrollo de su pantalla híbrida que además de ser plegable también es enrollable y que va de 10.5 pulgadas hasta 12.4 pulgadas llamado samsung flex también muchas marcas anunciaron sus gafas inteligentes ya sea de realidades vixtas como monitores es decir una extensión o un espejo de la pantalla de tu teléfono de tu computadora como tcl al igual que hisense anunciaron sus televisores mini lee que ya están disponibles en méxico y que tienen pues mejores colores y contrastes a grandes rasgos porque hay más densidad de píxeles por pulgada o sea los píxeles son muy pequeños y caben más algo que también llamó la atención en el si es 2023 fue la laptop que presentó en sus la pro art studio book 16 3d o led digamos que puedes ver contenido en 3d e interactuar con ese contenido con tan solo mover la mirada de lado a lado sin la necesidad de lentes especiales en el ses también se presentaron los dyson son los audífonos estos grandotes que además de purificar el aire bueno pues obviamente escuches la música a todas por el lado del entretenimiento en el mes de enero se estrenó la serie de last of us que sin duda es una de las mejores adaptaciones de un videojuego o en una serie o película una serie película live action porque prácticamente el videojuego pues es un guión con un lenguaje cinematográfico entonces la adaptación está fácil de hacerlo y hablando de películas y videojuegos aunque se estrenó en abril fue la de super mario bros que es una gran película de animación que aunque no la hayas visto seguro sabías de dónde salió la canción de la cual recaudó más de 1400 millones de dólares en taquilla siendo la película basada en un videojuego más exitosa de la historia aunque también otra que le fue muy bien en taquilla y con el público por supuesto fue gran turismo un largometraje live action inspirado en los gamers que se convirtieron en pilotos de carreras pero en la realidad estuvo buenísimo esa película salió en agosto y también es recomendable al 100% bueno regresemos a principios de año nuevamente que fue cuando microsoft despidió a 10 mil empleados aunque este año también amazon intel meta y ubisoft disney riot games entre otras compañías tecnológicas pues también corrieron a muchos de sus empleados el 14 de marzo open ahí lanzó gpt 4 que por cierto como dato cultural gpt significa genera tiff free trainer o es inteligencia artificial generativa pre entrenada algo así que también a finales de año supimos lo que pasó con sam altman el ceo director de open ahí que lo corrieron y que luego regresó pero que no se sabe bien por qué lo corrieron en fin el caso es que satia nadela el director de microsoft le dijo que se fuera microsoft y que le daba todos los recursos necesarios pero al final ya está de nuevo en open ahí y además además la revista time lo puso como el ceo del año y hablando de la revista time bueno pues hizo tres portadas diferentes para el personaje del año que fue taylor swift la cual en marzo también comenzó el eras tour una serie de conciertos a nivel mundial que la convirtieron en billonaria haciéndola ganar un poco más de cuatro mil millones de dólares que por cierto este año travis kelsey el ala cerrada de los chips de kansas city se convirtió en su novio fue la conversación que desató las cuentas oficiales en las redes sociales de la nfl y bueno pues la gente las chavas todo el mundo estaba ya ahora sí muy involucrado en el fútbol americano no pero bueno en junio apple hizo el wwdc world wide developers conference que es su evento para desarrolladores en donde presentó por primera vez sus gafas de realidades mixtas o cómputo espacial como ellos le llaman los apple vision pro que presumen cambiará bueno pues por supuesto la forma de trabajar y de consumir contenidos y no lo dudo porque también en esos meses salió el rumor de que quieren comprar los derechos de transmisión de ligas deportivas y hasta la de la fórmula 1 entonces imagínense no sé en un futuro no sé por ahí del 2029 2030 poniéndose sus apple vision pro y estando en el asiento de el max verstappen estaría sensacional verlo en primera persona no por cierto dicen que se estarán vendiendo este apple vision pro a finales del mes de enero del 2024 pero bueno ya veremos ojalá que sí aunque bueno estarán un poco costosos no alrededor de unos 3500 dólares pero bueno es el precio que los hololens tenían cuando microsoft los anunció hace algunos años se acuerdan bueno esperemos que tengan algo planeado o desarrollado para el medio tiempo del super bowl este 11 de febrero de 2024 que se lleve a cabo en donde creen en las vegas yo creo que la ciudad del año fue las vegas porque además por ahí también hubo un ciberataque muy fuerte en las vegas en los mgm resorts en donde los huéspedes no podían entrar a sus cuartos con las tarjetas las máquinas tragamonedas también estaban hackeadas y bueno fue un caos tremendo como un mes antes de la fórmula 1 pero bueno como saben apple es patrocinador oficial del half time show que está bueno que en esta ocasión será osher quien esté como artista invitado entonces bueno pues imagínense sale a la venta antes y que tienen algo planeado poder ver el half time show de osher con los apple vision pro puede ser no estaría bueno además chat gpt que este año bueno pues se anunció y que todo lo estábamos usando pues también google no se quedó atrás con la inteligencia artificial generativa y puso a disponibilidad barth el cual lo pueden probar en barth.google.com ok y la verdad funciona muy bien así que prueben en el mundo de los videojuegos se publicó el trailer de on record un videojuego hiper realista utilizando el motor gráfico de unreal engine 5 el cual se ve impresionante y hablando de trailers por fin después de 10 años pudimos ver algo de la siguiente entrega completa de rockstar games grand theft auto 6 la cual se ve también espectacular pero saldrá si todo sale bien verdad hasta el 2025 y por cierto el videojuego del año en los game awards que se llevaron a cabo el 7 de diciembre del 2023 se lo ganó baldur's gate 3 el cual fue anunciado por timothy chalamet el actor que le dio vida a willy wonka en la película que salió también hace un par de meses un par de semanas en realidad continuando con los videojuegos también fue el año en el que playstation lanzó su playstation porta su especie de consola portátil pero como que la neta no le fue muy bien que digamos aunque a sus audífonos su wireless de playstation esos sí están padres eso sí les fue bien en septiembre de este año se inauguró la madison square garden de sphere en las vegas o sea el msg sphere de las vegas en el cual el primer show fue de la banda irlandesa youtube y también la proyección de postals of earth un documental hecho por el director de cine darren aronofsky quien también ha hecho películas como black swan wrecking for a dream y el orden del caos o the whale con la que brendan fraser el 12 de marzo de 2023 ganó el oscar como mejor actor por esa película además en las vegas repito es como la ciudad del año se llevó a cabo este año la primera carrera de fórmula 1 en la cual el checo pérez quedó en tercer lugar y fue la primera vez que un piloto mexicano queda en segundo lugar en toda la temporada obviamente marcando historia así como lo hizo la presentación del iphone 15 marcando historia el cual le quitaron su puerto propietario lightning para integrar el usb tipo c un poco pues por la presión del parlamento de la unión europea pero también porque el puerto lightning ya estaba quedando un poco corto con respecto a las velocidades de carga y bueno los accesorios que había en el mercado algo histórico también fue el cambio de nombre que sufrió twitter a ex como la bautizó elon musk el cual también este año comenzó a entregar las primeras cyber trucks algunos periodistas automotrices aquí en méxico pudieron ir a la gigafactory ahí en austin texas a conocerla y bueno si se ve rompe un poco el molde eso me gusta un diseño arriesgado y más porque bueno pues la pick up es el vehículo más vendido en eeuu entonces bueno pues tesla tenía que ser un gran pick up no por otro lado en el momento en el que los usuarios de twitter hablando un poquito de el nos que se estaban un poco molestos por los cambios de la plataforma pues mark zuckerberg de meta facebook aprovechó ese momento lanzó su twitter llamado threads que en méxico lo pudimos usar tan pronto como salió pero en europa aún no estaba la aplicación disponible hasta hace algunas semanas por supuesto este año samsung tiró la casa por la ventana e invitó a cientos de periodistas creadores de contenido e influencers de todo el mundo a seúl capital de corea del sur para conocer los nuevos teléfonos galaxy z flip 5 y z fold 5 además de la familia tab s 9 y los galaxy watch 6 pero meses antes en febrero en la ciudad de san francisco presentaron los equipos s 23 s 23 plus y s 23 ultra aunque también fue el año de los teléfonos plegables para otras marcas como oppo que lanzó en méxico el find n3 flip huawei su mate x3 y honor su magic v2 con respecto a apple también este año anunció sus procesadores m3 con arquitectura de 3 nanómetros que estarán integrados en las imac y en las macbook pro al igual que qualcomm anunció en hawaii pues la siguiente generación de su procesador snapdragon 8 generación 3 8 en 3 con arquitectura de 4 nanómetros y con inteligencia artificial integrada en el chip o on device por supuesto también media tech presentó su chipset dimensity 9300 pero no pues que son procesadores que vendrán integrados en los teléfonos de gama alta el próximo año pero el que tiene un snapdragon es la segunda generación de los ray van es para glases de meta con los cuales ya se puede grabar hasta un minuto de vídeo en alta definición y transmitir en vivo a través de instagram con la cámara integrada en el armazón regresando a microsoft claro que no se quedó atrás con los anuncios de la generativa de sus competidores ellos presentaron copay la herramienta que te ayudará a trabajar mejor con la paquetería de office 365 y bueno todo el ecosistema de microsoft además de que podrás crear imágenes a través de la app de bing que la puedes descargar ahorita en tu iphone o en tu android o bing.com diagonal great por ejemplo para hacer imágenes y crearlas con un prompt o una indicación obvio google también mostró algo de lo que podría ser gemini o gemini su inteligencia artificial aunque esa todavía está en desarrollo así que bueno veremos poco a poco cómo va funcionando además ibm también anunció la actualización de su sistema de cómputo cuántico la segunda generación la cual por el momento sigue bueno en desarrollo pero sin duda es el futuro de la computación y el cambio de vida que tendremos en unos años por el momento con la tecnología que tenemos hoy pudimos escuchar la nueva canción de los beatles now and then con la voz original de john lennon o también vídeos musicales deepfake utilizando la tecnología deepfake para el vídeo que sacó rosalía con bjork o canciones mejor hechas con inteligencia artificial que las del mismo este bad bonnie que por cierto se enojó con la tecnología por macarney vino a méxico y en el concierto dijo gracias a la tecnología puedo estar con mi amigo john en el escenario y bad bonnie enojándose en fin ese pensamiento esa reflexión se la dejo a albert albert arroba keyframe también en cosas bueno pues más tristes la esa la entertainment software asociación anunció el final del evento e3 ese que se llevaba a cabo en junio en el centro convenciones de los ángeles bueno pues ya ha muerto para siempre después de 28 años ah y casi casi lo olvidaba casi olvidado mencionar pero también en la industria de los videojuegos se llevó a cabo la compra más grande por parte de xbox a activision blizzard y king después de 20 meses de negociaciones y demandas microsoft logró pagar 69 mil millones de dólares pero lo que sí nació a mediados de año y en julio para ser más específicos fue el podcast de nosotros los clones que hago junto con aura y matuk y así que búsquenos en youtube y en spotify también este año samsung puso a la venta en méxico la micro led una pantalla de 110 pulgadas con un valor de 3 millones de pesos y hablando de productos caros también se anunció la homer y vi un vehículo de 4 toneladas 100% eléctrico y hablando de autos pues llegaron muchas marcas chinas de autos a méxico como viva y di que llegó en marzo también great world motors gili o moda además de ya eco jetur y gac y changan ah y se me andaba olvidando pero también a principios de año en la ciudad de nueva york son nos presentó sus bocinas era 100 y era 300 y por ahí de septiembre anunciaron la segunda generación de sus sonos move esta bocina portátil también algo interesante que pasó este año es que apple dejó de vender por algunos días en eeuu en eeuu en el mes de diciembre su apple watch series 9 y el ultra 2 por infligir una patente de la compañía máximo del oxímetro pero bueno ya se arregló el problema ya regresó a la venta de manera oficial en eeuu aunque en méxico no se vio afectado en ningún momento y bueno creo que es lo más destacado de este año es posible que se me haya ido pasado algún tema o algún lanzamiento pero si tienes algo que aportar déjalo en los comentarios para dejar justamente este vídeo como consulta de investigación les deseo un feliz año y que la pasen muy bien por supuesto mucho éxito trabajo salud para el 2024 nos vemos en el siguiente año con más contenido en este canal y por supuesto en mis redes sociales síganme como arroba japontón nos vemos pronto y muchas gracias por cierto coincidentemente me puse esta sudadera de ted lasso y hoy vi una película no tiene que ver con el ted lasso pero un poco la temática que es la de gol gana está muy buena desde el protagonista es michael fast vender el director es taika watiti es el mismo director de thor pasión y trueno es el mismo director de jojo rabbit y por ahí sale en un cameo de la cuarta entrega de the matrix está muy buena está muy simpática está inspirada o está basada en hechos reales vayan a ver también salió en este 2023 a finales ya de año prácticamente creo que el 29 30 salió y pues me llamó la atención porque pues como que algo tiene que ver si te gusta ted lasso seguramente te va a gustar esta película gracias y ahora sí nos vemos pronto espero que el próximo 2024 se haga más contenidos más secciones ahí tengo unas ideas pero espero lograrlas ese es mi propósito de año nuevo amigos